El jefe de bancada del Partido Liberal afirma que es probable que el Consejo Supremo Electoral convoque a las elecciones municipales hasta el mes de agosto. Hay que recordar que la Ley 331 fue reformada para acortar los tiempos de varios procesos electorales. No sé si para buena o mala fortuna la ley electoral no contempla el plazo para las convocatorias. Por lo tanto, las convocatorias pueden ser o están regidas por los plazos que establecen las diferentes actividades que hay dentro del calendario electoral. Entonces, el calendario electoral establece ciertos tiempos en los que tiene que estar la información o el trabajo que hay que hacerse determinado. En eso quiero hacer esa aclaración porque he visto que algunos andan rumiando, como dicen, de que tenía que haber seis meses. Eso depende de las capacidades también, de logística, de organización que tenga el mismo Consejo Supremo Electoral. Y eso depende de si tienen la capacidad para hacerlo en un año. Antes era un año. Ahora se vino reduciendo a seis meses y ahora probablemente hasta en el mes de agosto. Porque hay términos dentro de la ley que determinan que ciertas actividades tienen que ser realizadas con dos o tres meses de anticipación. Tanto nosotros estamos calculando que más o menos en agosto se va a estar haciendo la convocatoria a finales de julio. Por lo tanto, lo que va a medir este proceso electoral es la capacidad organizativa que tiene cada partido político. Flores dijo que el padrón electoral y la cartografía tiene que estar listo tres meses antes y eso sí lo establece la ley electoral. Y eso porque lo establece la misma ley. Entonces yo me imagino que acercándose a esa fecha es que se va a hacer la convocatoria. Porque si nos basamos en campaña, vos sabés que la campaña únicamente va a ser de 20 días. La presentación de las ternas va a ser un proceso de dos meses. Entonces más o menos estamos calculando que agosto, finales de julio, el Consejo tiene que estar haciendo las convocatorias. En los próximos comicios se elegirán a 153 alcaldes y más de 6.000 concejales. Noticias 12, Darlen Tellez.